¡Viva! ¡Sigue a la izquierda atrás! ¡Sigue a la izquierda atrás! ¿Qué tal adelantar aquí? ¡Viva! ¡Bueno, y atento ahora, eh! ¡Venga dos frente! ¡Ijierda adelante! ¡Ahí va eso! ¡Bueno, bueno! Siempre corta la llama aquí, eh! ¡Hala un poco de más pasos, mi gente buena! ¡Derecha adelante! ¡Derecha adelante! ¡Bueno, bueno! ¡Vontáis, gordos! Repítelos los mandos míos. ¡Afianzado mi delantera, eh! ¡Afianzadita la delantera! ¡Así! ¡La derecha adelante un poco nomás! ¡Derecha adelante! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Legimos, seguimos al frente! ¡Eso, es burro! ¡Menos pasos! ¡Siempre andando, eh! ¡Siempre andando, eh! ¡Gracias! ¡Gracias!